¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, compañeras y compañeros. Tardes ya, compañeros legisladores. Más horas de trabajo no implica mayor productividad, aquí lo han dicho. Más horas frente a un escritorio no implica mejores resultados. Aún siendo uno de los países pioneros en el reconocimiento de los derechos de las y los trabajadores, México sufre de una cultura laboral que erróneamente ha equiparado el tiempo dedicado al trabajo a mayor productividad. Las y los mexicanos hemos vivido esos momentos incómodos en los que nos juzgan por salir del trabajo al tiempo. Normalmente nadie se va hasta que el jefe se va. Hemos vivido a veces con culpa, con el estigma de pedir vacaciones cuando este derecho ha sido previsto desde hace décadas por nuestra Constitución. Es momento de dejar atrás esa equivocada visión sobre el trabajo para entender que si queremos una fuerza laboral productiva, las y los mexicanos trabajadores debemos estar primero bien y estar bien de salud física, de salud mental y ofrecer mejores resultados posibles en el ámbito laboral. Una persona trabajadora que tiene tiempo libre para estar con su familia, para ejercitarse, para atender sus pendientes o simplemente para descansar, rendirá mucho más y mejor en el trabajo que una persona cuyo tiempo es absorbido por su profesión. En este sentido, podemos hablar de la importancia de las vacaciones dignas para la productividad, pero es más importante aún hablar sobre su valor para el bienestar de las personas, porque si bien el trabajo es fundamental para el desarrollo de las y los individuos, nosotros somos más que nuestro trabajo, somos más que nuestra profesión. Este es sólo un aspecto de la vida que debemos entenderlo así. Tenemos que estar saludables, tenemos que aprender y conciliar con nuestra vida personal y familiar. Por ello, desde el Grupo Plural nos alegra que hoy demos un valioso paso en esa dirección, con este dictamen que duplica el periodo vacacional de las personas trabajadoras, reconociendo que debemos rendir y, por supuesto, remediar lo que de manera anticuada y preocupante teníamos en nuestra situación en esta materia. Somos el país con menos días de descanso en toda la región latinoamericana, donde el periodo vacacional promedio es de 15 días al año, y donde países como Brasil, Cuba y Panamá llegan hasta los 30 días de vacaciones pagadas al año. La idea es no detenernos aquí, sino avanzar gradualmente hasta que podamos cumplir con los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que recomienda un mínimo de 18 días de descanso al año en su convenio 132, que, por cierto, tenemos pendiente de ratificar. Mientras alcancemos esta meta, quiero expresar que hoy es un gran día, sobre todo para las y los mexicanos, cuyo clamor por esta reforma ha sido clara, constante y verbalizada. Felicito, por supuesto, a las y los promoventes, pero en especial me enfoco, como siempre, a usted, senadora Pati Mercado, quien ha encabezado los esfuerzos parlamentarios para sacar adelante esta iniciativa. Y a quien sí hay que otorgarle un fuerte aplauso, porque sin lugar a dudas nos enseña a ser mejores políticos y a saber que la política es ponernos de acuerdo, no estar en contra. Muchísimas gracias, presidenta, por tu tiempo, y ojalá y todos apoyen esta propuesta.